Y ya estamos con Lucila Medina Gómez, vamos a trabajar con la línea de papeles Derminia. Derminia de voto, Derminia de voto, obviamente. Lo decís vos. Sí, 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 Derminia de voto. Muy bien. Bueno, pero además un placer para Contracolado Express. Muy bien. Me encanta todo lo que hiciste. ¿Te gustó? Bien. Está, como la línea es bien femenina, entonces qué mejor que un neceser que lo vamos a usar todas. Pero mirá qué linda combinación. Vamos a mostrar un poquito el terminado, ¿eh? Todas las combinaciones. Hay como sorpresitas acá. Sí. Mirá, la idea es toda una gama de colores. Sí, los estuve dividiendo por gamas de colores. Tiene tanta variedad que podés combinar los rosas con los negros, los amarillos con los verdes. Entonces yo lo que busqué hoy es engamarlos en colores. Una belleza. Muy bien, vamos a mostrar este y ahí empezamos a trabajar. Dale. Este me encantó, porque estos son los autoadhesivos que hicimos. Le pusimos stamping, pusimos láminas, guardas, guardas autoadhesivas. Una belleza, la verdad. Muy lindo, ¿eh? Todo combinado. Bien, todo combinado. Y ahora vamos a hacer en verde. En verde. Cortamos un fragmento de la lámina. Siempre buscamos detener la misma distancia de todos los laterales con la lámina que ya está cuadriculada atrás. Obviamente que pasamos el efecto autoadhesivo. Ya está a punto mordiente. Pego ahí. Listo. Ahí. Vamos a la guarda que esta no es autoadhesiva. A continuación tenemos autoadhesivas y no autoadhesivas. Todo esto estoy trabajando ahora, en estos momentos, no es autoadhesivo. ¿Sí? Hicimos autoadhesiva a la base. Muy bien. Hicimos autoadhesiva a la base. Y ahora vamos con la lámina 6, que es la lisa. Esto no es un error de impresión, sino que está hecho a propósito para que combinemos con todas las láminas que tenemos. Que parezca pintura. La idea de estos papeles lisos es que tengan así como una texturita y que parezca pintado el objeto, ¿no? Exactamente. Y que parezca la pintura. Acá, ahora vamos a utilizar las guardas autoadhesivas. Que muchas de las chicas, ¡uh! ¿Para qué nos pueden servir las guardas autoadhesivas? Primero que son fáciles de trabajar y segundo, que también, para las que son muy nuevitas, lo que vamos a conseguir es de tapar por ahí alguna imperfección que todavía no estamos. Cancheras, tapamos imperfecciones. Aparte de embellecer, vamos a tapar imperfecciones. Entonces, ahí corto, exacto. Y en esta ochava de la caja, ¿qué es lo que hago? Terminarlo con la autoadhesiva, con la guarda autoadhesiva. Ya estoy usándola acá, si no nos pasa lo que nos pasa siempre y nos cuesta sacar los papelitos. Ahí está. Ahí, ahí. Ahí tenemos la barba. Esta imperfección de unión, que bien podemos pintar, o hacerlo más prolijito, o hacerle algún flotado, lo vamos a tapar con la guarda autoadhesiva. La idea es que la puedas colocar y ver cómo la vamos a cortar después, porque está bueno. En todos los casos de trabajos en madera tenemos la posibilidad de poner la guarda, ¿verdad? Exacto. Sobre una pieza ya pintada, sobre las mismas láminas de contracolado, marco ahí, siempre, siempre antes de pasar el cúter, marco ahí y puedo cortar. Ahí está, mira qué bien. Vamos a recordar, mientras estás trabajando, que esto, toda la línea la distribuye Miguel Lucero. Ya las tenemos en todas las buenas artísticas, todas las distribuye. La comercializa Miguel, y la distribuyen en todas las artísticas. En todas las artísticas. Ya estamos preparándolo de Mendoza. Ay, qué bien. Ya estamos preparándolo de Mendoza. Una gilita que vas a hacer en Mendoza. Exactamente. Vamos a hacer gira por todo el país. Muy bien. Vamos a llevar la línea Herminia de Voto por todo el país, si lo quieres. Ay, me encanta, me llevan a mí. Vamos, vamos, tenemos que ir juntas. Yo voy a ir también, voy a ir también. Obviamente. Bueno, ahí, ¿puedo mostrar una cosita más? Sí, cómo no. Bien. Antes de empezar la caja, yo lo que hice fue desarmarla toda, para poder armar la tapa. Estas son otras guarditas, que vamos a hacer el encuadre de la tapa, ahí. Solo muestro el corte a 45. Perfecto. Sí. Para que sepan cómo se hace. Cómo se corta. Primero lo que hice en la tapa, cuando la desarmé, que le saqué la manija, pinté lo que es borde. Sí. Sí, y después le pasa el autoadhesivo. Acá vamos a hacer el corte a 45 para que quede bien. Apoyo la regla sobre el ángulo, el otro ángulo que tenemos, ahí. Corto una vez, corto otra vez antes de mover la regla. Te quedó perfecto. Y retiro. Y retiro. Y queda perfecto. Mirá, quería mostrar esto. Miguel Lucero, estos son los papeles de Miguel. Y lo que estamos haciendo también es utilizar los stickers. Los stickers. Autoadhesivos sobre las piezas de Miguel. Nosotros, estas son unas láminas que había sacado Miguel, otra lámina de antigua colección, tus láminas, guardas de Miguel, la guarda romántica. Todos los papeles se van a combinar siempre. La línea clásica con la romántica, con la línea Apache del Miña de Boto y con la color que tenemos todos. Todo. Todo se combina. Todo, una gran familia combinando todo entre sí. Muy bien, Lucila. Un placer. Y antes de irme, un autoadhesivo. Y hago chau. Este. A ver. Bueno, vamos a sacar. Ahí lo abrí. Porque esto es lo que me pasó. Todo viene bien ensobrado. Viene bien ensobradito y todo. Vamos a colocar uno. Ahí está que me encanta. Se lo doy a mis chicas, viste. A mis nietas. Bueno, sabés la cantidad que usan. Mirá. Ahí ya estamos bien. Mirá qué belleza. Cómo te termina una pieza. Una maravilla, Lucila. Perfecto. Espero que te guste. Sí, me encanta. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Gracias. No, gracias a vos. Nos vemos. Chao.